¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡One, two, three, four! Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP Bienvenidos a FullHP, programa de juego donde como mínimo esperamos que lo paséis, echando la tarde pero como máximo y es que, bueno, ya ha terminado el E3 solo nos queda el eventito este del jueves de Square Enix ya vuelve la actualidad pero claro, quieras que no, pues te vas enterando de más cosas que se han visto en el E3 de cositas que ya van saliendo ahí tenéis, por ejemplo, el nuevo PS Plus ya sabéis que sale la semana que viene en Europa pero ha salido esta en Estados Unidos y claro, lo que hemos visto en Estados Unidos tiene mejor pinta desde luego que tiene mejor pinta que aquello que se ha anunciado hace dos meses luego Assassin's Creed ayer se viene arriba y hace, nada, pone un vídeo de seis minutitos y explica una serie de cosas que le van a venir al juego este veranito y oye, bastante bien se pasa al Rocklight, ya veréis por qué luego Xbox que me hace gracia porque tiene que salir a aclarar las dudas sobre la presencia de Kojima en su conferencia es que me encanta de hecho Kojima también recordáis que hablamos ayer Kojima Productions tuvo que salir a aclarar por qué salió en la conferencia de Xbox es que los fanboys me encantan sobre todo aplastados por el autobús me encantan más imagínate un mundo en el que no tuvieras que dar explicaciones sobre putas tonterías o cosas que no le importa a nadie imagínate un mundo explicaciones de un evento en el que Kojima se había sentado saludando quiero decir, o sea si hubiese presentado algo pues entiendo ahí la crispación pero salió él diciendo gente que estoy haciendo cosas o sea, no lo halléis es más, yo llego a ser Kojima y no hago ni vídeo le envío una foto firmada a Phil para que la enseñe oye tenemos a este he dicho jueves si he dicho jueves me he equivocado hoy miércoles he dicho jueves claro esta gente, esta semana y la que viene son jueves prematuros ah, vale, vale no es que haya dicho jueves sino que veis esto y decir, este jueves es que eso esta semana y la que viene vamos a cambiar miércoles por jueves ¿vale? ya que tengo uff ricola el anuncio ricola ricola bueno luego hoy sí quedaremos bueno crucemos los dedos lo de se ha filtrado el Tactics Ogre Reborn y luego Sony la ha vuelto a liar con la Next Gen como la lió con Final Fantasy 7 pues lo mismo esta vez la ha vuelto la ha vuelto a liar os preguntaremos por qué yo soy Arroba y Micael me acompañan Arroba reseñas cortas me ha gustado mucho el gorrino afónico de Micael y Arroba Pazos guión bajo 64 buenas tardes Víctor pensaba que era de estos que son blanditos no, pero por dentro por dentro no, que coño por dentro esto es un caramelo sólido total no, pero tú muerdes y por dentro era cremosito ¿no? el que le cola ¿yo estás hablando del ricola? ¿de qué estás hablando tú? de las peladillas que le da a su abuela claro en la vida Incai eso después tiene una cremosidad por dentro ay, es como limón con melisa es un hombre de persona que estoy comiendo bueno vamos a ver si podemos aunque sea la primera noticia venga, va lo del nuevo PS Plus tiene mejor pinta ¿por qué traemos esto por aquí? a ver bueno más o menos se lo acabo de explicar sale hasta el próximo jueves el jueves que viene 23 de junio no mañana el 23 de junio no llega a Europita el nuevo PS Plus pero ya se estrenó en Asia y esta semana se ha estrenado en Estados Unidos y claro tiene mejor pinta tiene mejor pinta ¿vale? aparte de que tiene muchos más juegos que en Asia y sobre todo donde más tiene es en el apartado de clásicos ¿vale? en clásicos de PS1 y tal y luego cositas de PS2 y demás por ejemplo están los Castlevania Lords of Shadows el 1 y el 2 el God of War y God of War 2 de Ratchet & Clank han metido todos la Cracking Time All for One Full Frontal Assault Nexus y Quest for Booty y luego de Resident Evil también se han venido a revisar han metido Resident Evil 4, 5, 6 el Code Verónica el Operation Raccoon City Revelations Revelations 2 de Umblera Chronicles y Resident Evil Directors Cut bien más que nada os recuerdo esto es el Code Verónica está en algún otro lado lo pusieron en más sitios o es que solo está aquí no lo sé no lo sé pero mirad no, los Metal Gear no están choche choche científico los Metal Gear no están no, no, no se van con Kojima a Game Pass a Game Pass del 1 al 5 ya sabéis que estos son los 3 tiers que hay nuevos en el PlayStation Plus nuevo el esencial es el PS Plus que había hasta ahora vale, tenéis el extra vale, esto es lo que había hasta ahora el extra es añade 400 juegos de PS4 y PS5 y el plus es aparte de esos 400 juegos de PS4 y PS5 pues además 340 juegos de PS1, PS2, PS3 y PSP y demos exclusivas vale, con algunos clásicos de por ahí pudulando esta es la lista completa en Video Games Chronicle como podéis ver agüita mira, estos son los los que han llegado para PS Plus y PS5 mirad es solo la lista de esos vale me voy a centrar en donde yo ya sé pases cositas rarunas por ejemplo en la lista de PS4 y PS5 están los Final Fantasy el Final Fantasy 9 el 7 el 8 Remaster el 10 10 2 HD el 12 de Zodiac Age y el 15 están metidos dentro de PS4 y PS5 o sea que son las versiones estas obviamente pero estas ya son estas son las versiones de PS4 y PS5 vale también mira Frostpunk me encanta el God of War es Gravity Rush Hell of No bueno Hell of No no mucho los Holland Miami 2 I Am Bread como les gusta mira los Infernius está está bueno la lista ya les digo la lista la lista la lista la lista la Definitive Edition uy el 3 que rico esto es los Marvel los Spiderman el mejor os digo una cosa os digo una cosa la lista esta es de PS4 y PS5 pero donde realmente decíamos esto está flaco está flaco era la de mira veis voy bajando los de PS3 que ya sabéis que estos son solo por streaming solo streaming vale tenéis por aquí mira el Atelier Batman Arkham Origins Bionicomando mira la lista la voy pasando poco a poco no me voy a quedar con todas mira los Castlevania ves Dead or Ice está Wolverine está Wolverine que pasa uy que bueno era el Wolverine joder no está en ningún lado que coña ha pasado con ese juego aquí ya digo voy a llegar a la M y no era de Activision la M Molmerine de Metalguías no está la M de Metalguías no está no lo busquen que no lo vais a encontrar pero mirad esto ya es otra cosita mira veis los Ratchet que os he dicho los Resident Evil Resident Evil aquí con veniéndose a Capcom sabes en plan ¿cuáles ponemos? sí Capcom Capcom es maravillosa es que en mi vida me iba a imaginar yo decir que Capcom era buena es que antes no lo era es que ha tenido una evolución ha tenido una evolución ha tenido un arco aquí que riente todo esto es lo que ¿con qué membresía? esta la de PS3 con la tocha la de PS3 es la tocha PS3 en streaming es la tocha la de 120 yo pregunto ¿todo esto? ¿todo esto? ¿lo han tenido que volver a pagar para ponerlo en su plataforma? yo los negocios que hayan hecho ellos no he ni idea ¿por qué? ¿por qué no coges todo esto? pregunta eh te lo cargas todo lo pones todo a 20 pavos y a tomar por culo es que no sigo sin entender lo de los tiers no sigo sin entender esto ¿por qué no lo ponen a 19.99? que es un precio ultra competitivo un precio tan competitivo que pagaríamos todos el Game Pass y la tontería o sea se acabaríamos pagándolo todo y fuera a no ser que han tenido que volver a pactar con todo el mundo para volver a coger las licencias ponerlas en un servicio distinto si no es que no lo entiendo es que se me escapa es que Micael el problema es que es que teniendo ahí Game Pass que te hagan estas cosas yo ya lo digo tú tienes que tú tienes que ponerlo todo lo más sencillo y accesible que pueda y a mí esto me parece un coñazo porque es que tú dices vale pero es que entre el Essential el Extra el Premium el Essential cada vez yo tengo claro que no va a traer una puta mierda y que va a ser solo para online y el Extra te trae uno el Premium te trae también los clásicos no sé el Extra lo que te trae básicamente es esta lista de juegos de PS4 y PS5 para que no te aburras vale claro que está de puta madre pero es que no entiendo lo de los diferentes es que no lo entiendo o sea peleando te he encontrado que te estás peleando porque lo estás haciendo porque te han forzado a hacerlo porque esto Sony no lo iba a hacer claro como respuesta al Game Pass claro no sería más lógico poner un precio súper competitivo y ya está lo que yo me pregunto ahora es la gente que o sea si esto valiera un euro la gente que tiene estanterías llenas de juegos y dice Game Pass Game Pass tendría que tirar los juegos o sea tendría que tirar los juegos o cómo iría esto también lo he visto también lo he visto no lo sé es que es que bueno es que esa tontería o sea que pasa que tú no puedes tener una estantería de juego para el Game Pass que ni polla que en el punto o sea no es que me pone malo tío me pone malo pero a esto le falta una membresía familiar también que puede compartirla a lo mejor con unos colegas no sé tres o cuatro membresías más para aclararlo todo no pero si tú me pones la premium por ejemplo que tú puedas pagarlo con colegas joder entonces a lo mejor hasta me lo pienso pero es que así yo qué sé bueno con colegas con unos cuantos 20 maus al mes una barría exacto pero no sé ya digo es que es un poco más que con un par de colegas tendrías que hacer un grupo de Facebook a ver que saque esta play o sea que Sony saque esa esencia yo me imagino que es porque hay gente que literalmente a lo mejor pues solo lo pone para jugar online igual lo entiendo en la más barata esta por ejemplo no la puedes quitar pero esta es a lo mejor esta había había que diferenciarlas por 3 euros al mes había que crear estas 2 milicias más no podías poner la esencia y la premium y a tomar por culo claro y aún así y aún así no pon una y a tomar por el culo no la puedes poner al menos sería sería como en Xbox que tienes el gol y aparte tienes el pass o tienes el pass normal y después tienes el ultimate ¿sabes cuál es el perdón termina y eso que tienes que hacerlo sencillito o sea porque al final tú dices ya que es que al final yo creo que la gente va a tirar más al premium porque son 3 euros y vas a tener una suscripción ahí por las medias que tampoco va claro ¿sabes? te va a aportar mucho o no sé a ver para jugar en consola en Xbox tienes que pagar el gol ¿no? o sea hay que seguir pagando o pagar el ultimate ¿no? ¿no es algo así? el gol creo que el gol no sé para jugar online tienes que pagar no espérate que este se lo sabe claro lo digo porque ya no ya no ah vale lo unificaron ¿no? con el pass vale entonces te pillas el game pass y ya está claro para jugar online te puedes pagar tienes que pagar el gol o el game pass vale si te pagas el game pass ya tienes el gol si no el siguiente paso de Microsoft es bueno el que el gol el gol por lo visto o sea no dicen por aquí no o sea a ver yo me compro una series X solo la series X con un juego y quiero jugar online ¿qué hago? vale vale el gol fue estabilificado con cualquier game pass con el normal y con el ultimate es decir tú para jugar online o sea en Xbox necesitas sí o sí el gol o uno de los dos game pass o si te pillas el game pass barato además tienes que pagar el gol y solo el ultimate ese que te permite jugar vale es el gol o el ultimate vale exacto el siguiente paso de Microsoft es cargarse el gol sí y darlo gratis sí ellos mismos que fueron los puercos que lo pusieron sí pero acaban de forzar a hacer algo que no quería hacer imagínate ahora dicen pues el juego online es gratis si no quieres game pass da igual esto te lo pago yo y hace Sony ¿cómo? es la siguiente jugada de Paul Spontor yo no sé si nos ha quedado claro que son ricos o sea no sé si hemos entendido el concepto claro o sea que te enseñaron a Kojima como si fuese un conejo o sea no te enseñaron el juego o sea es que si un buen entrara en la oficina de Phil Spencer Phil Spencer lo aplasta con la cartera ¿sabes? ese es el nivel lo que me faltaba de dar de los juegos de PS Plus clásicos ¿vale? los clásicos que han llegado a Norteamérica os acordáis que lo que llegó a Asia era una lista muy meh la misma lista que anunciaron esos de 10 creo que eran 9 juegos de PS1 y uno de PSP pues esta perdón esta es la lista de los que han llegado a Norteamérica los Apescape Ardela Dark Cloud Pantavision Jack and Daxter el 1, 2, el 3 el Hotshot Tennis mira la lista está bien Red Faction que bueno Red Faction Guerrilla y que poco se habla de lo bueno que era Red Faction Guerrilla el Red Faction Guerrilla es la hostia ¿y por qué no se ha seguido por ahí que decía mira tienes que ir a este edificio y matar a esa persona y tú luego hicieron otro yo luego hicieron otro pero no dijeron vamos a hacer 4 variaciones nooo y no se parecen nada pero lo de entrar en el guerrilla entrar en un edificio y decir ¿dónde está el tío? el piso arriba espérate empezar a hacer boquete además que volaban los edificios tope easy o sea que no había probado todo volando mira ¿lo de Asia lo han arreglado? en Asia ahora hay más títulos no lo sé no lo sé habría que mirarlo porque claro en el momento que Microsoft está forzando para entrar en el mercado japonés muy fuerte va a degüello con ello estos están haciendo contenidos que son peores para Asia o sea para Japón que para Estados Unidos no son yo es que veo movimientos raros o sea mira el Will Arms de Will Arms 3 que intros tenían el Will Arms es el de el Mark of Green ese era el del Tigretón ¿no? que iba repartiendo sí y uy el Warren Bakedon el mejor juego del universo este es la intro esa que se cantó sí ese la gente lo reconoce qué buenos eran estos estos eran muy buenos estos eran muy buenos pues mira esa pero bueno mucho mejor esto que esta lista no son 340 juegos ¿vale? son bueno pero irá llegando 30 pero que irá llegando claro cuando dijo son más de 100 juegos seguro todos los contamos había más de 100 juegos ahí el primer día el día 1 yo creo yo lo sumé cuando lo dijeron todos yo lo sumé creo que salían 70 y algo entre todos yo sigo diciendo y ellos decían y ellos decían la suma era más de 700 yo sigo diciendo que a esto le falta una rebajita de entrada o sea que los primeros meses valga más barato y a medida que vaya subiendo el contenido ya entra o sea ya ha estabilizado el precio es que claro es que me gustaría saber qué es lo que les cuesta ¿sabes? claro porque no estamos haciendo que Microsoft hace juegos con sus estudios y los pone día 1 ¿sabes? no no están haciendo una recopilación que está de puta madre ¿sabes? yo quiero saber cuánto les cuesta porque claro que por los juegos de Play 3 tienes que pagar los servicios de nube y valen una pasta por eso has hecho tres membresías o porque es que si no no tiene ningún sentido los juegos son tuyos claro no sé si hay temas de licencia es como cuando Microsoft intentó pasar los juegos de Xbox a Series X se ve que hubo muchos problemas de licencias y metieron los que pudieron vale no me lo creo supongo que a lo mejor la licencia pues está ligada a una plataforma concreta es que la inversión que hemos hecho es esta y hemos hecho estudios y para rentabilizarlo tienen que ser estos precios y yo te diré vale buena suerte pero vale guay pero si no es raro con la música suelen haber unos problemas que flipas o sea literalmente por ejemplo los forzos literalmente cuando se acaban las licencias aquellos ya lo que queda es para tirarlo a la basura bueno el Guardianes disfrutando Guardians de la Galaxia porque dentro de 5 años se va a tomar por el culo el Tony Hawk este el Pro Skater que hicieron el remake tuvieron problemas para incluir algunas canciones y demás claro es que es un coñazo es que claro nos falta eso saber cuál es el punto de esfuerzo en trasladar un juego porque no tenemos ni puta idea porque claro para mi lógica es si ya lo tenías antes lo puedes tener ahora hijo puta porque no claro claro pero probablemente es erróneo eso ellos funcionan por licencias ellos funcionan por licencias igual que nosotros por tiempo se han hecho estos 3 a ver si aquí te dirá los ha puesto porque Sony es el mal vale guapi se han puesto estos precios sabiendo contra lo que compiten es por algo porque porque si no no lo entiendo porque si ya lo tienes solo tienes que hacer el por vale igual tienes que perder algo al principio pero tío lo metes todo en esto de 20 pavos y sigues sin poder competir al nivel del otro pero ya estás diciendo eh aquí estamos ¿sabes? y haces un servicio de puta madre asequible con chorrocientos juegos que es tristemente a lo que te han llevado los demás ahora que dice Toto el Metal Gear 2 todavía no solucionaron el tema de las licencias de los vídeos históricos claro que sale de algún reportaje o lo que sea es que es un coñazo tú fíjate que coñazo ¿crees que Kojima sacó los vídeos de YouTube? sí y se los bajó con el J2 Loader lo tengo clarísimo ahí está lo tengo clarísimo además diciéndome los bajo en 4K o en MP4 AVCC a 256K que había por ahí diciendo no se empieza a dejarlo que está descargando claro Kojima es el único es un ser que es capaz de transformarte un punto AVI en un 4K solo tocándolo así casi un punto AVI sin ratones acaricia el icono en la pantalla acaricia así tiene el poder de la remasterización está casi él tiene el poder bueno pues ya lo he visto ha quedado una lista algo más decente de lo que se presentó muy lejos de los 400 de PS4 y 300 de PS1 y 200 de PS3 muy lejos de aquello que han dicho que va a quedar pero con el precio de lo que va a quedar pero ya va ya tiene algo más de chicha con esta lista ya digo sobre todo porque había gente que decía que el Premium el Premium solo iría por el Premium en el caso de que pues tuviera cosas del Premium el elemento diferenciador del Premium como veis son los juegos clásicos y los de PS3 ¿vale? los clásicos y los de PS3 y ahora ya con estas cositas ¿apetece más el Premium o todavía no? gente de chat sobre todo ¿os apetece más el Premium o qué? a mí es que cuando leo demos exclusivas se me viene el mundo abajo es que claro se está incidiendo un poco en eso es verdad que siempre hablamos de los juegos pero lo de las demos exclusivas es de War pero las demos exclusivas se refiere a que solo estarán esas demos en PlayStation y que no las podrán ofrecer en ninguna otra no, no, no quiere decir que las demos esos juegos en concreto estén en donde estén yo entiendo serán solo los podrás jugar si estás pagando el tocho yo lo que me imagino va a salir Final Fantasy XVI imagínate pues lo de esta suscripción va a tener una demo exclusiva de dos horitas cosas así o igual la tienes tres días antes ¿sabes? claro es que eso o sea me veo es que a mí me gustaría que pusieran en vez de demos exclusivas que pusieran opción de pagar a demo claro o sea esta demo solo es para ti si la pagas como los prólogos a mí la idea de Sony de los juegos que vayan a tener un pvp mayor de 33 euros en mi tienda ¿me vas a hacer una demo? sí o sí me parece de puta madre personalmente me parece de puta madre ahora que esas demos solo las vayan a poder jugar los que te paguen el premium es que todo lo que sea y que luego y que luego a lo mejor perdón Enrique y que esas demos a lo mejor el acuerdo sea que no pueden ofrecerlas luego por ejemplo si hay multiplatforma en Steam o en Epic digo lo que sea porque a lo mejor también es así draconeado eso ya es lucubral eso ya es lucubral y bueno y esto no sería un poco lucubral te he hecho venirte abajo mi Javier perdóname no pero lo de demos exclusivas no sería también un poco lucubral el cielo va a tener la santa polla de solo premium ojo lo de demos exclusivas es lo que entiendo otra cosa es lo que termine siendo ¿sabes? claro es que demo exclusiva a nivel a nivel lingüístico significa que es una demostración que van a poder disfrutar solo X persona entonces a mí aquí nos estamos tirando que se acabó el diccionario exacto yo aquí no estoy tirando de lucubración estoy tirando de veracidad lingüística ahora ya después como me lo planteen que se lo inventen como los director que no es un director pues ya es su problema pero es que es verdad que a mí claro todo lo que se ha demostrado pueden probar un juego antes de lanzarse está bien porque a lo mejor no te gusta a lo mejor no funciona bien pero acotar eso a los ricos o sea a los que están en su torre de marfil por eso imagino que serán demos muy igual estamos hablando de una evolucionación igual estamos hablando de 6 demos al año de 6 juegos muy concretos ¿sabes? yo que sé pero claro si ahora cogen todas las demos y las pasan por ese filtro tío hay una cosa que no puedes hacer nunca que siempre he pensado yo que es que al consumidor no le puedes quitar cosas exacto no puedes no puedes o sea tú le pones un precio le dices lo que tiene y lo que tienes que hacer es sumarle cosas entonces ahora que yo sepa igual me equivoco que me lo digan hay demos en el store de PC si, si, si pero lo que esto es la demos si lo pasas por ahí es paquear la troya Sony lo que dijo es a partir de ahora los juegos son un PvP superior a 33 euros en mi PC Store tienes que tener una demolista como muy tarde para dos meses después de que me haya sacado el juego en la tienda como muy tarde yo creo que deberían hacer lo que haces eso que dice Sony yo lo implementaba en toda la tienda yo también yo también de puta madre no nos íbamos a ahorrar disgustos y te digo una cosa hacer una demo una buena demo no es coger un trozo una buena demo es trabajar en la demo incluso y si la compañía si la compañía no llega a hacer eso que le ayuden o sea yo eso lo vería de puta madre lo vería como un destopro consumidor de la polla vas a tener demo en dos meses sí o sí con Narita Boy yo me acuerdo que hablé con los desarrolladores y me dijeron es verdad que quizás la demo no ha sido la mejor que hemos elegido porque era mucho texto claro elegir un fragmento que te explique lo que necesitas del juego y que te dé es complicado claro no está fácil por eso hay demos que están o sea las demos hace años las que venían en CDS ¿sabes? era el principio del juego cortado 15 minutos a tomar por culo o media hora ¿sabes? ya está pero una demo se tiene que trabajar porque tienes que decir vale en 20 minutos ¿qué quiero que vea al jugador? ¿qué quiero que entiendas? claro tú coges la demo de Narita Boy por ejemplo que nos quejamos todos de eso y pruebas la demo y dura 20 minutos igual es que 12 es gente hablando exacto y dices ¿esto qué mierda es? ¿sabes? claro luego juegas una hora y haces este juego igual es cojonudo pero mira es verdad lo que nos está diciendo Franville dice es que no son demos estaban puestos en el cuadro son trials ¿y qué son trials? es verdad que además estaban las trials ¿vale? pero son las dos cosas hay demos exclusivas y además estaban los trials esto que luego que lo vimos en Asia que podían jugar 5 horas del Cyberpunk podías jugarte 5 horas del Horizon vale eso si esos son los trials que es por ejemplo como lo que tiene EA ¿no? que te da 5 horas o algo así para jugar un juego que la mayoría te los petas en 3 pero bueno vale 5 horas eso aunque no estoy de acuerdo de poner solo al tier más alto no sé qué ya entiendo que no existía y te lo añaden a un tier más alto eso tiene más sentido ¿sabes? que no estoy de acuerdo pero tiene sentido y digo yo o sea si esto es así no deberían de haber matizado esto porque claro es que dicen demos o sea no 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 perdón el que dice demos ahí eso es una esto es una gráfica que sacamos de que ah vale vale cuando estaba Enrique cuando estaba Enrique cuando estaban todavía en en Mailstation le pillamos las las gráficas y esto es una gráfica esa gráfica no la he hecho yo pero está muy bien pero sí en el tema de demos exclusivas no no quiere decir que no tenga fallos ¿vale? pero en el en el tema de demos exclusivas es demos dijeron lo de demos exclusivas y explicaron este nuevo requerimiento que Sony le iba a plantear a los estudios de demo como máximo tres meses dos meses después y luego además estaban los trials ¿vale? y lo que era exclusiva son los trials entonces me parece bien no las demos vale no las demos también de nuevo tiene que haber de mercado porque cuando haces una de estos de trials que lo he dicho antes en coña pero pasa esta cosa de trials de puedes jugar cinco horas puedes jugar dos horas es que igual el juego dura una y media piénsate o sea eso hay que variarlo dependiendo del juego ¿sabes? porque si no te elita yo haría como Steam yo hace poco me pillé un juego de Steam que parecía muy guay era un chusto y lo devolví o sea esa comodidad de oye este juego no funciona bien este juego no me gusta y poder devolverlo es lo que debería hacer claro claro pero además son las gráficas de Sergio García son las gráficas de Sergio García que ya no está en MediStation ha trascendido ha trascendido si hay una persona que en Steam yo que sé cada semana se compra 40 juegos lo devuelve todo yo creo que el mismo Steam se diría ya ¿sabes? tiene que haber un control de lo que está haciendo la gente pero Steam tiene el mismo problema Steam son dos horas para devolver el juego hay juegos que duran menos de dos horas hay muchos ese era el problema que lo tenían pero claro es que si si el rollo lo haces en plan que abusas del sistema es en plan lo pruebo lo pruebo lo pruebo es en plan chico tú lo que quieres es ahorrarte dinero o sea tú lo que estás buscando no es eso tú realmente o sea lo que realmente estás buscando es una página como Instagaming donde puedes venir ¡hostia! increíble y puedes comprarte por un por nada por fracción una fracción del precio original te puedes comprar los juegos eso es lo que tú estás buscando muchachos deja de pidarte juegos y devolverlos antes de que es un artista del lenguaje no seas así no seas así tú eres un mago del idioma lo que estás buscando muchacho es esto esto es lo que estás buscando eres un funambulista del marketing te mueves por la línea entre el clickbait y la genialidad y además Instagaming sorteo mensual aquí lo tenéis este sorteo mensual y hablamos de las promos de los de Bison ¿sabes? por favor impresionante ya sabéis que tenéis siempre el enlace a este sorteo tenéis siempre en la descripción de vídeo en Youtube es un tejedor mediático y además os lo dejo aquí yo creo que si lo preparo no me lo preparo no me lo preparo no 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 le nace porque hay veces que tú le interrumpes y te lo reconduce el idioma sí 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 claro claro lo que haces es es que me pilla rebufo dialéctico son mis son mis marionetas decían quedan 15 días vienes aquí al enlace donde os he puesto escoged ese juego que queráis escoged ese juego que queráis uno caro o el más caro coged el más caro ser unos miserables coged el más caro que no lo va a ir a jugar o de nuevo el más barato lo pagáis y le decís a Steam que te lo quite de la biblioteca hostia el Tarkov y lo ponéis bien en Twitter que se vea que o sea habéis desaprovechado completamente la oportunidad de tener un juego porque sois personas de mierda y yo os aplaudiré muy fuerte un juego para jugar venid aquí pues el FIFA pillaros venga monedicas de esas del FIFA ala venga 70 pavos 96 es que no estáis ganando un juego estáis ganando una performance y eso es lo más bueno claro claro estáis consiguiendo estáis consiguiendo que alguien se quede sin juego no hay game game más bonito hostia el God of War de PC es posible que ya lo tengan a 28 pavos venid aquí Instagram deja de pagar los juegos a algo que no sea el 20% es que no tiene sentido mirad mirad 24 ah no 28 este es otro 28 el God of War ¿para qué quieres? te animala te animala pero bueno es un God of War cuando puedes intentar ganar un Bad Ratch vete tú y el Bad Ratch a donde sea bueno pues ya no tenéis insta gaming juegos son una ofreción de su precio original ahora vamos a pasar a lo siguiente que tengo para hoy que era esto que ha salido de Assassin's Creed que os voy a decir una cosa en petit comité dime ayer llegó ayer lo que anuncia Activision es un vídeo de 6 minutos llega la hora justo cuando acabó FullHP ¿Activision? perdón Activision Ubisoft pone un vídeo te lo he preguntado creo que lo que me dice porque digo es que igual ha pasado algo más pone un vídeo de 6 minutos un vídeo de 6 minutos sobre Assassin's Creed bueno leyendo noticias de 5 medios no me ha quedado claro que cojones había pasado en esos 6 minutos y he tenido que ir a verme esos 6 minutos o sea después de perder 25 minutos mirando artículos en varias revistas porque no me quedaba claro en varios medios he tenido que ir a esos 6 minutos y mirármelo para comprenderlo aquí hay un problema desde los medios que en esos 6 minutos sacan literalmente 4 noticias de esos 6 minutos a los medios a los que yo no sé si que ya están los mecarios pero así no puede ser así no puede ser he tenido que ir a la fuente original de 6 puntos minutos bueno es que eso es un trabajo periodístico te están invitando claro claro al empirismo mi canal invitando no es el verbo que utilizaría yo pero vamos a pasar a esto lo de Assassin's Creed que pasó ayer que ayer llegaba Ubisoft y anunciaba este cositas nuevas de Assassin's Creed la primera es este modo de juego de Forgotten eso del ojo es malísimo eso hay que gastar hay bidones de colirio hay que gastar ahí te tienes que pillar el suero este para limpiar el ojo gente no puedes dejar estas cosas te lo tienes que echar con un sifón para compilar bueno lo primero es esto que anunciaban Forgotten Saga es un nuevo modo de juego que llegará este veranito y cuyas mecánicas están inspiradas en el género Roguelite o sea habrá que morir y aprender de ello para avanzar este verano los que tengan el juego gratis pum este modo también gratis DLCs que hasta ahora no eran gratis este veranito también llegarán DLCs de festivales armería el Master Challenge Pack 2 y uno con tumbas nuevas todo eso gratuito y luego Eibor llegará como un la historia final de Eibor llegará como un capítulo gratuito también más tarde todo eso a los poseedores del juego tampoco os penséis porque yo lo vi lo de Free Game Time y digo a lo mejor es que abren el juego y esto puedes jugar aunque no tengas el juego y tal no 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 esto solo es para los que tengan el juego luego además el Discovery Tour los Discovery Tour que estrenaron con el Assassin's Creed de Egipto y el de Esparta también tuvo pues ahora este lo van a vender de forma separada no hace falta que te compres el juego para acceder al Discovery Tour sino que ahora por 20 pavos te puedes comprar si te interesa mucho el Discovery Tour y lo último es que han dicho que este septiembre presentarán el futuro de Assassin's Creed hostia yo tengo que decir una cosa Mica es Assassin's Creed Valhalla un secuestro a los jugadores o sea llega un momento en el que nos dejen jugar a otra cosa sí porque además la gente que juega ahora ya no es ni por gusto claro ya no es ni síndrome de estocolmo ya es por terminarlo ¿sabes? claro o sea ya está bien de añadir contenido a tu juego aunque sea gratuito déjame en paz o sea quiero jugar a otra cosa ya basta ya puedes estar haciendo Ubisoft una boquita petita y está empezando a poner cosas gratis porque cariños y ya está porque el final del juego sea gratuito no la acción en la vida la historia porque yo recuerdo pagar el de París y pagar el de no sé qué ¿sabes? para que lo jugara Alba y ni ha llegado ¿por qué? porque no podía más era tu mayor es que es que de verdad lo digo ojo eh yo aplaudo todo lo que sea gratis pero creo que hasta un punto o sea es como es como yo que sé o sea suélteme el brazo y te están dando cruzanitos cruzanitos de chocolates y te están dando gratis llega un momento que dices es que no puedo más claro me apetece un golpe en frente pero no me dejan señor no puedo más no puedo más entonces te hacen un seven que es lo que está intentando hacer Ubisoft a ver yo lo entiendo les ha salido y aquí lo hemos dicho varias veces el Assassin's Creed que más ha vendido de la historia fue el 3 pero el que con el que más dinero ha ganado Ubisoft ha sido este este Valhalla porque lo afrontó directamente como un servicio vale servicio premium porque había que pagar el juego pero de micropagos y cosas dentro del juego ha ganado más de mil millones entonces lo están mimando porque ahora mismo ¿de dónde está chupando Ubisoft? de las ubres de Assassin's si tiene todo pendiente lo tiene todo ahora que empieza a desarrollar el Far Cry también está en el Rainbow Six y tal normalmente lo viamos pero eso es bueno es verdad es verdad lo que no se ha funcionado muy bien es el último o sea lo último que han sacado pero creo creo que no se ha funcionado muy bien porque salió lo vimos y desapareció igual les está dando mil millones que tenemos mucho la manía todos de cuando no vemos algo dos días ya se ha muerto igual no como no lo jugamos nosotros y luego ves la gente que lo juega lo juega todos los días más o menos encantados o no encantados que va bien va bien Rainbow Six sigue teniendo su público y demás lo que Emilio nos ha dicho si es gratis nos quejamos si es pagado también yo de lo que me quejo es no no pero esto lo digo en serio que de o sea ya basta no quiero tantas cosas es como Micae yo quiero es que quiero otra cosa de verdad que esto puede parecer una tontería pero es que yo quiero irme a otro sitio es como llegan al punto llegan al punto que te pago 70 pavos por otro o sea que te lo pago pero por otra cosa sabes que yo te lo pago sabes como y a uno te de puta madre te tratan muy bien y demás pero te apetece irte a otro a irte a otra ciudad pero es que no te dejan y es como déjame coño no te estoy obligado a jugarlo ¿qué es eso? a qué hora te obligan puede ser o sea el tono de la conversación que estamos teniendo hoy no estáis fino ¿lo pilláis? o no porque igual no igual este es el tono que se utiliza en Naciones Unidas para hablar de eso no lo sé a wiki no no a wiki eres un perro viejo hoy no estáis fino me gusta este mali porque me ha dicho estoy harto de A-Word ¿sabes? como un infinito no puedo más no puedo más por favor pues ahí está Far Cry luego otra cosa de estas que bueno pues un poco como lo que acabamos de hacer esta cosa es que uno tiene que aclarar aclarar este señor se presenta en la conferencia de Givos y VT que cara de asco ¿ah que sí? que poquitas ganas tiene de estar ahí la virgen que poquita ganas de trabajo tiene este por simple no sale también de estudio no sale también de qué y porque es igual que la anterior que es todo blanco con la estatua esa porque Kojima no tolera mucho los cambios entonces se ha pillado un estudio que su despacho es del tamaño del estudio anterior entonces puede moverse y está a gusto y luego están los demás trabajando ¿sabes? en un pasillo que hay unas cajas y se sientan aquí de hecho se han cambiado de oficina y la gente normal llama a eso una mudanza él lo llama una réplica 1 1,8 si es un 80% más grande la oficina hace una réplica 1,1,8 ¿sabes? que es exacto que es exacto todo bueno pues sale este señor y después de lo que dijo había dudas de que si este tío iba a hacer un juego o iba a hacer una experiencia ¿vale? es esto que porque os recuerdo las palabras de Kojima hola a todos soy Hideo Kojima sí siempre ha habido un videojuego que he deseado hacer es un título completamente nuevo uno que nadie ha vivido ni experimentado nunca antes he esperado durante mucho tiempo para que llegara el día en el que pudiera finalmente poder empezar a crearlo con la tecnología de la nube de Microsoft que es verdaderamente rompedora y el cambio de tendencia de la industria ahora se ha convertido en un desafío para mí mismo el poder hacerlo quizás pueda llevarme algo de tiempo pero tengo muchas ganas de trabajar con Xbox Game Studios y poder daros noticias muy emocionantes en el futuro y la gente decía esto no es un juego esto es una experiencia de la nube de no sé qué y no ha dicho nada y tuvo que salir ayer ¿os acordáis? que ayer tuvo lugar el conferencia Xbox Bethesda extendida ¿vale? pues salió ayer Tito Finn y dijo no, no, no que es un juego dice Kojima tiene una idea realmente genial para un videojuego y quiero ser claro porque sé que utilizamos términos en su presentación como experiencia está creando un videojuego Kojima tiene pensadas cosas realmente únicas para aplicar en el juego así que le dijimos está bien hagámoslo algo juntos pero tiene que salir a crear lleno tranquilos que es un videojuego que no es una experiencia y... que no es una tetera claro ¿no? pero Phil Spencer ha pensado en que le está dando dinero infinito a Kojima quiero decir es que la última la última que le dieron dinero infinito bueno, dinero finito porque era menos contrató a medio Hollywood y a todos sus colegas para hacer DNBC en un juego pero hay que decir que Kojima también lo de la nueva experiencia algo nunca visto lo dijo con el anterior y perdonad que os diga hice un juego de andar sí o sea no mintió en ningún momento no pero también es nunca visto a ver yo nunca he jugado un juego de andar por Islandia nunca lo había jugado es que no lo habían pensado ni los islandeses ni le he meado un fantasma es verdad que tiene experiencia que yo nunca había vivido tirarle caca humana a un fantasma para matarlo o sea quiero decir qué clase de lore se le puede tirar folclórico es eso entonces una metralleta de sangre es que son muchas cosas pero si quieres que era lo único puedes apostar a que tirándole dinero a Kojima te lo va a hacer sí otra cosa es que salga lo que salga eso sí claro porque eso nunca aboguéis 100.000% por nadie porque igual lo que él tiene en la cabeza es muy chulo lo hace y tú lo juegas y dices vea mierda porque no te gusta y ya está aunque sea bueno o malo eso no lo sabemos pero habrá bebés en el nuevo juego seguramente por supuesto que sí tú serás el bebé tú serás el bebé tú estarás jugando y el mando vibrará pero claro el niño va dando cabezazos ¿sabes? a mí me encanta Kojima yo con Kojima tengo una relación de amor-odio muy grande pero es verdad que Kojima es un tío que a las buenas o a las malas siempre innova o sea te hizo un puto trailer quieras tú o no te hizo un puto trailer que se convirtió en un nuevo hito para los juegos de terror y te ha hecho Death Stranding que para mí Death Stranding es una genialidad pero yo entiendo que Death Stranding estás en esa fina línea de Kojima qué coño has hecho y Kojima qué guapo pero claro ese es el problema de Kojima que juegas a Kojima qué haces o hostia Kojima qué grande ¿no? entonces claro no te puedo asegurar que lo que vaya a salir sea maravilloso es que me acuerdo que hace poco bueno en realidad hace tiempo trajimos en FullHP unas declaraciones de Kojima que hablaba de cosas que se le ocurrieron en la época de la transición del MSX a bueno pues a los consolas y tal y hablaba de que tenía previsto crear un juego de miedo para la versión de diskettes de MSX en la que tú metías el diskette y con el calor al estar el diskette dentro trabajando el calor el hijoputa había escrito con tinta invisible que reaccionó al calor cosas y cuando tú lo sacaras un mensaje de te voy a matar y cosas y el snatcher se le ocurren unas cosas tiene unas ideas ese hombre el snatcher no era o algún juego que quería hacer que olía a sangre el disco eso y que como la tinta iba a ser la tinta iba a ser tinta de hierro y va a oler a sangre eso que saca es que se le ocurren cosas que dices está bien también atarlo un poquito en corto también está bien que haya alguien ahí que le diga dónde vas dónde vas la ragán pero coño es que dices el tío se lo puede currar es verdad tú puedes decir lo que sea de Kojima pero es verdad que Kojima hace cosas muy extrañas tiene muchas ideas muy buenas pero es verdad que lo que dice Paz o sea es el típico que como tú le digas Kojima stop Kojima te muerde Kojima no para claro, claro, claro si fuera por Kojima aún no habría sacado el Metal Gear 1 estaría puliendo pero eso lo he dicho una vez que es perfeccionista hasta el infarto y no aquí en los soportes pero claro y nunca está contento con su juego si tuviera dinero infinito no lo saca y es muy de muy de romper la cuarta pared es lo que el Metal Gear Solid 1 yo me acuerdo además estaba estaba aquí estaba aquí a mi vela pero teniendo yo no diría 18 años cuando te dice coge el mando con lo de Psycho Mantis y conecta al otro y lo voy a mover y estaba aquí sentado hace 20 años y flipaba digo pero que ya está es que hace cosas muy guays Kojima es un meme en sí mismo y él lo sabe no es tonto y siempre nos reímos mucho con D porque es Kojima y es más personaje que persona ya casi pero entrega hay gente que también es más personaje que persona pero no tiene el código de este exacto estás hablando de Joffrey este tiene talento y tiene un talento que hay que encauzar bien porque después de hacer cosas como la maniobra de marketing de Metal Gear Solid 5 fue una genialidad a unos niveles muy locos porque eso lo organiza como él desde el píxel al último píxel yo creo que Kojima es de estos típicos que los tiene respirándote en el lóbulo de la oreja mientras tú estás programando o sea y a mitad te dice mira levántate ya lo hago yo ya lo hago yo la verdad que ver también me hace gracia porque yo no dudé en ningún momento que fuera un juego nuevo es más asumimos que era el juego de terrores quien ha dicho o sea toda esta gente que ha dicho va a ser una experiencia va a ser unos tú dudaste por la nube igual eres un poquito sonier igual eres un feliz dijo tantas veces lo de la nube por eso he querido volver a traer textualmente lo que dijo dijo lo de la nube yo dije a ver si va a ser una de estas experiencias de nube rollo estoy en el teléfono estoy en el móvil estoy en el PC y algo así pero no ahora que ha dicho juego a juego yo sé simplemente por eso se presupone que es lo que iba a hacer en Stadia ¿sí? supongo que sí yo entiendo que Hilando estaba haciendo un juego que se llamaba Over 2 para Stadia el Over 2 que es lo que se ha filtrado yo entiendo este no es el Over 2 este es otro ¿no? no, no entiendo que no se sabe ¿no entiendes que el Over 2 lo que se filtró del juego de terror es esto? el otro día hablamos durante las conferencias me metí un momento en el grupo este que estaba Nacho y dijo Nacho ¿os habéis dado? dice yo una conspiranoia ¿os habéis dado cuenta que el único trozo que no estaba traducido al español era el de Kojima? y le digo ¿no será porque se enfurruñó no sacó el trailer y grabó eso y no les dio tiempo de traducirlo? dice yo me lo creo es como que el trailer eso lo ha visto bastante gente ya ese juego existe y si se supone que está haciendo varios proyectos varios proyectos como mínimo es dos y uno de Tech Stranding el otro es el de miedo yo eso se lo dije el jueves pasado después de ver la gala del Summer Game Fest se pasó Nacho después de la gala de Mr. Doritos y dice y estamos hablando de que y yo sigo opinando lo mismo al Mr. Doritos no me cae bien pero como le jode la conferencia tampoco me cae bien yo no soy de los de ojo por ojo sus conferencias se la joden filtrando ah si no eso fue una putada pero eso se ve que fue Sony quien fuera pero si es una putada y y estaba hablando y decía y si además de esto él tenía lo de Kojiman tenía el overdose pero como se filtra el martes le dice el jueves o le dice pues ya no lo quiero mostrar Kojiman y lo iba a mostrar Kojiman en la del Summer Game Fest y no lo muestra porque se enfurruña ¿puedes poner un momento la foto de Kojima? ¿pongo la imagen? sí porque es la imagen míralo está enfurruñado hombre me caes tiene una cara de me cago en tu puta madre no está contento claro o sea tiene ahora mismo ahora mismo está a un susto de ser John Wick está de que yo que sé que le despierten de la siesta para convertirse en John Wick no tiene nada que ver ahora yo pienso con con esta que ha sido que ha sido esta mañana que está con con el director este de cine ¿la habéis visto? no no ¿la pones? sí no la pongo no vale vale lo que la estoy buscando vale lo que la estoy buscando porque me la han pasado yo creo que le tocó un poco los cojones a mí lo de Nacho me cuadra copiar sí tiene como tiene como sentido también te digo que yo comenté que lo comenté por comentar pero es que es que a veces huele ¿sabes? que es que ah mira claro pero es que ahí está Happy ay mira mira como hay un cuadradito negro ahí ja ja Happy Kojima para no enseñar algo es como que cuando el Joffrey empezó a intentar controlar el hype cosa que no ha hecho nunca siempre ha hecho todo lo contrario yo pensé digo yo creo que a este tío se le han caído dos o tres presentaciones porque no es normal este año no es normal sí 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 porque Joffrey sí pues coño mira hasta el último segundo del año pasado era hype 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 ¿sabes? y este año a horas vista o un día antes ya era ey ey que solo va a haber esto que no vengáis arriba y haces bueno el lunes empezó me da la sensación que perdió no sé si Kojima pero que tenía alguna cosa y no pudo ser algo es que si no es raro y se puso a contestar tweets de gente que le estaba diciendo que la conferencia ha sido muy me y demás o sea yo creo que a ese tío se le vino mal en la conferencia además que hay como un desnivel total porque al final la conferencia central o sea era la grande claro claro y fue tan tan anodigna tan absurda que no tiene ni sentido o sea yo me alegro de que este señor le haya venido Phil Spencer y le haya rozado los testículos por la frente pero sí que es verdad que fue como totalmente despegada el resto o sea no no la sentí como una conferencia grande no yo nada yo termino por debajo de Alex el capo como todos es que es un poco es un poco no sé yo tengo la sensación de que luego claro me estaba mirando también el año pasado el año pasado su conferencia no se habla de lo de lo me que fue el Summer Gameplay pero no se habla tanto porque sacó el del ring claro porque te vas pero eso y este año lo que sacó se lo jodieron dos horas antes claro porque tú te vas con lo último por lo bueno por muchas razones te puedes ir de Microsoft frío porque curiosamente no te ha gustado nada de lo que han presentado lo que sea pero Starfield nos dejó fríos a la mayoría creo he dicho mayoría he dicho mayoría igual me he venido arriba yo estoy montado la nave pilotando correcto pero a mucha gente nos dejó fríos entonces claro te vas con eso te vas con ese ¿sabes? Joffrey tenía preparado eso que hubiéramos flipado todos porque sí es un remake y es triste que tu mejor anuncio sea un puto remake pero cómo se ve esa mierda ¿vale? o sea que nos hubiéramos hypeado todos en ese momento con esto me he hablado contigo sí que he hablado con Enrique el lunes cuando hicimos aquí el resumen de L3 pero esto me he hablado contigo Pazos qué caritas de circunstancias en el Summer Game Fest cuando está cuando dicen bueno ya habéis visto en Twitter lo que tenemos que anunciar y está el Mr. Doritos es que es una putada es que es una putada las caritas las circunstancias de los que están ahí y además es muy triste porque Joffrey ha demostrado que se pueden ir solos no hace falta ayuda o sea que no hace falta putearle de esta manera yo estoy súper en contra de esta mierda lo que pasa es que la conferencia del año pasado fue igual de aburrida lo que pasa es que terminó con un Elden Ring esto lo hablamos mucho durante las conferencias en lo que han hecho los insiders de la acción criminal en el sentido de que no hacía falta yo entiendo que tú me lo filtres a meses oye pues creo que se está pero un día antes dos horas o dos horas antes es de ese hijo puta pero yo digo lo de Sony yo también hacía referencia a Insiders en el 4 Cosas pero en realidad no fue una web oficial de Sony se le coló a Sony y además encima siendo Joffrey es que no te puedes te puedes cabrear pero no puedes decir nada porque es Sony ¿sabes? ¿qué vas a decir? encima di algo pero luego fue el tonto este que se lo filtró toda la conferencia de Microsoft o los puntos más el Persona el Sealson no sé qué tío el pavo este que ha salido este año el Insider este el Snitch ese lo ha acertado todo sí, sí se lo ha acertado todo claro que lo ha acertado lo sabe para acertar tienes que intentarlo pero si lo sabe no acierta es que este tío de repente lo dice todo y no falla ¿de dónde será este pavo? no sé oye yo que sé pero que lo busquen y le meten un paquete tío o sea es que estoy hasta los huevos yo soy Insider estoy hasta los huevos estoy cansado y hacer bromas es divertido ¿sabes? y yo en mis vídeos que hago pues de vez en cuando salen y es gracioso pero tío ya está los hemos encumbrado a esta peña quién se creen que son es que sabe lo que pasa los mismos Insiders se contrarrestaban entre ellos porque es decir todos decían a un animal A y solo un pequeño porcentaje funcionaba es que vamos a ver 800 cosas y ya no las veía porque se lo habían inventado todos pero es que llega este pavo y claro como no falla es el único al que el Jake Frupp el Jake Frupp falla poquísimo si es que falla acierta todo y eso que flipo que lo que ha revido otro día ¿cómo podemos tener un Insider con nombre y apellidos? que somos gilipollas claro o sea ¿qué es esto? es muy triste mira que hay cosas para filtrar malas prácticas vamos muchísimas cosas pero creo que cargan el factor sorpresa es un error de cómo estamos enfocando los videojuegos porque no tiene sentido primero la presión que ejerce en los desarrolladores saber ese impacto que hay en un juego porque tú mientras el juego no está anunciado y demás pues tú vas con tranquilidad pero en el momento en el que sabes que la gente empieza a tener feedback constantemente eso tiene que ser difícil de llevar yo literalmente que supongo que lo has dicho tú Enrique perdón que te corte a mí me dices dos horas antes de un evento ¿quieres que te lo filtres? yo te digo no por dos horas claro un mes antes un mes antes no sé quién lo comentaba del palo bueno igual ha sido la propia empresa que no 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 a dos horas no otra cosa es que filtres alguna cosita para generar bueno todo eso está estudiado ¿sabes? a veces sale bien a veces sale mal pero a dos horas no o sea que el día antes de la conferencia de Microsoft salga el tonto y ponga es que es de ser mamarracho es que es de querer tu aplausito y tus likes ya está es que no tiene más la cosa es que se filtran las filtras pues con un mes de antelación o como en este caso 15 días ¿por qué? porque quedan 15 días para que aprovechemos el sorteito aquí el sorteito que tenemos en Nies por Maníacos todavía os quedan 15 días para haceros con un pedazo de Steam Deck o con un par de acesión el de Razer todo eso ya lo filtramos hace 15 días pero todavía aquí hay 15 días más no te puede filtrar nadie porque nunca saben cuándo vas a colonar un... Exacto, exacto Captain Swaggy lo voy a venir mentiroso mentira, mentira pero mentira pero pájaro aquí lo tenéis a ver quién se ha suscrito y se va a llevar esta Steam de Mega Buena Leche a ver quién se la va a llevar ¿cuánto llevamos? hostia, llevamos 55 minutos mega un puta ganavera que se me pasa el tiempo volando a ver, a ver, a ver cuando uno está en casa Durogesis se ha suscrito a la de Maestrón de Ferata también Rapoporras imagino que esos son todos nuestros imagino no lo sé Tetris 7 vamos a ese FullHP y usted por Dios sortea un aire acondicionado por Tati Recans 8 meses ya como pasa el tiempo grande Recans Titán Cuchuflay se ha suscrito durante un mes nivel 1 muchísimas gracias Cuchuflay Tacit Tacit Ah, Tacit Lexington Feliz Casi Juernes y Malditos Los Lunes en Joyers Malditos Los Lunes en Joyers estoy muy de acuerdo contigo soy una cosa peor que los lunes y es la gente que te disfruta el lunes y te viene y dice que bonito lunes y tú te estampaba la cabeza te digo una cosa Miguel es que esto ya es cosa mía pero a nivel mental y es que me acordé de ti a nivel mental este lunes ha sido el mejor día que he tenido en años ostras pero en años y pensé ya me jode es que me acordé de ti y digo no puede pasar en viernes esto y encauzar el fin de semana tiene que empezar en lunes un lunes que haces con todo eso un lunes una energía una capacidad y yo la sigues aprovechando en la mierda un lunes por culo continúa es que me he acordado ahora un día mira ahí llegaba la radio Nachomol Tortuga Salvaje Juste Malo esta pa' full HP grande en la carita Juste Malo muchísimas gracias Iván Cerev se ha vuelto a suscribir grande el tío bastante fiera Interiano 12 feliz no juernes saludos desde Guatemala saludos a Guatemala Interiano Marc Rec se ha suscrito durante un mes en nivel 1 oye que buen nick Marc Rec me gusta claro la fuerza la daga jaral sus quiero por otros 6 meses más venga grande por otros 100 meses más tú metes ahí dinero no te preocupes nada Moontri Moontri Light se ha suscrito muchísimas gracias Moontri Light XLU XLU GP ves hay nicks ya hay nicks Chelu Chelu GP Chelu GP yo quiero tú quieres la Switch como te gusta la Switch Imposter esta ya verás las comparativas a final de mes entre la Switch y la Steam ya verás con el Monster Hunter Rise la expansión ya verás como nos vamos a reír se va mejor el Switch me cae yo ya V de Vicio se ha suscrito a hombre V de Vicio se ha suscrito grande V de Vicio por aquí ya es que sacamos Trendelheim es que ya esto es una un 94% no vais a dejar el Trendelheim mira que yo lo digo pocas veces pero un poquito ahí apretado que sea por el botón de los auriculares que sea por el botón de los auriculares ojito que en YouTube agüita eh os recuerdo que en YouTube ya vamos por 10.900 suscriptores eh ojo os lo dejo por aquí llegamos los 11.000 eh poquita broma que tenemos tenemos Twitter es arrobita esto es FullHP y ahí de hecho os dejo el tweet en el que os explicamos cómo entrar en el Discord que tenemos en FullHP para suscriptores y patrones y aquí está el patron de FullHP para diferentes membresías de 8.000, 16.000, 32.000 y Master Race ya sabéis que a partir de 16.000 yo todos los días os subo aquí en PDF desde que comience programar guión con las fuentes que hemos utilizado por informarnos vídeos que no podemos poner poco pero en Twitch no hay noticias que no le da tiempo a dar esto sí que nos va a dar tiempo a dar porque la llevo arrastrando desde ayer y esta y oh puta que tengo directo pues esta hay que darla esta hay que darla y nos vamos esto que se le filtra ayer esto esto que se filtra el otro día en la PS Store se le filtra esto el Tactics Ogre Reborn ahí ya la han quitado vale ya la han quitado pero esto se supone que es un juego que el juego el original es del 95 salió es un RPG clásico de esos tácticos salió para Super Nintendo Saturn y la PS1 ya han recibido una remasterización en 2010 y ahora pues está esto por aquí pululando que de hecho lo mejor no es solo que vaya a salir este juego sino que es otro de los de la lista de leaks de NVIDIA que se cumple otro que viene a corroborar que la lista de NVIDIA es el Corán de los videojuegos lectura sagrada os voy a decir los confirmados de la lista de NVIDIA que se han confirmado que en su momento decíamos que cojones es esto bueno el Chrono Cross el Chrono Cross Remaster confirmado Final Fantasy Intermeade para PC confirmado en aquella época todavía no está confirmado el Kingdom Hearts 4 aparecía en la lista el The Dio Phil Chronicle aparecía en la lista la segunda parte de Boys of Cars y todavía no se había lanzado Boys of Cars salía en la lista ¿sabéis qué tres quedaban sin confirmar? uno era este el otro es el Final Fantasy Tactics Remaster y el otro es el remake del Final Fantasy XIX ojita bueno y el Kingdom Hearts 5 y el todas esas burradas que había en lo de NVIDIA también estaban los de los juegos de Nintendo ¿te acuerdas? funcionando es lo que acojona es lo que más acojona porque de momento de lo que era plausible está saliendo todo me hace mucha gracia porque Square Enix ya nos saca o sea ya Square Enix ha descubierto que para triunfar lo que tiene que hacer es volver a sacar los juegos que le gustaban a la gente claro claro esto es como la música tú te tiras 30 años haciendo discos y luego te pones a hacer remasterizaciones de las canciones que ya has hecho de tomar por culo ¿sabes? también tengo una cosa gente de Sony Playstation lo digo porque cada semana se os filtra algo en la propia web ¿vale? una plataforma este mes lo digo no a mí porque yo estoy muy ocupado pero necesito gente como yo ¿vale? que me llega un embargo de un juego con una hora y un día y el mismo día a la misma hora lo he mirado 23 veces y mientras estoy abriendo directo lo estoy comprobando otra vez ¿vale? porque si tenéis gente ahí porque yo entiendo que tenéis unas circulares que dice tal día tal hora esto sale ¿sabes? coño pues no programes ¿vale? tal día tal hora que haya alguien en la oficina y que lo puto publique porque es que yo no sé si es que somos todos tontos o qué está pasando aquí tenéis que contratar a gente como nosotros que le da pudor en los embargos que es como un plan terror respeto error es más si te saltas un embargo lo más que te puede pasar es que te dice la compañía ahí y ya está pero vamos cagaos pero aquí no habéis liado una este junio y habéis liado una muy gorda yo no sé qué habéis puesto no sé si habéis puesto al nini del 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 presidente al nini del presidente al nini del hijo del presidente tiene unos ninis no lo pongo es que no lo pongo en ningún lado le dice polo en la web imagina que el nuevo que lleva todo este tema se llama philip spencer y de repente se quita la gorra y empieza a filtrar filtrar ahí con los cascos me lo podría creer me lo podría creer pues nada porque si no o sea sony que tenéis un enemigo en casa este mes ha demostrado tenéis un espía este mes ha demostrado alguien tiene unos niveles de acceso que no debería tener que no debería tener correcto correcto es como cuando en steam quitaron lo de lo de que los developers pudieran banear gente porque luego jugaban jugaban al al dota se enfadaban con alguien y lo baneaban de steam o sea dijo al tío hostia funcionaba me parece brillante es un periódico se ve que entró un pavo se puso a insultarle el tío dijo te vas a cagar le baneó la cuenta claro dijo pero que que haces pues por el tonto este ha perdido todo esto varios privilegios todos los de steam te lo juro de verdad que me imagino un hombre con un mono azul desabrochándose dejando que a él tiene un mono verde mientras suena ave maría y camina por un pasillo y a medida que camina se van encendiendo las luces correcto pero con un ruido en ese risoro cedor y el tío va andando despacio porque quiere emular la cámara lenta tiene un colega delante con un ventilador muy flequillo exacto no no esta gilipolleza se hace mejor entre varios porque claro puedes añadir efectos claro claro que si no dominas el after effects te lo haces tú como esos que van pasando así van pasando así sin parar bueno pues nosotros oye no solo nos habéis empujado al nivel 2 del tren del hype sino que nos habéis metido en el 3 muchísimas gracias Luis xx6 Luis que nos manda un corazón corazón para ti titán que dice ya casi es viernes grande cblue 101 muchísimas muchísimas gracias cblue y davix también se ha subido este minuto nivel 3 muchísimas gracias a todos nosotros nos marchamos la pregunta del día que os quiero hacer es que os parece como está quedando de cara al lanzamiento de la semana que viene ya aquí en Europa del PS Plus como va el PS Plus va mejorando lo contened mejor ya os encontré más cómodos pagando los 120 pavos anuales del premium para jugar o todavía no esa es la pregunta que tal lo veis y si y que a cual plano vais a pasar me gusta mucho porque es una pregunta que intenta ser super suave pero es como os sentís bien pagando 120 lo hago no lo puedo evitar no lo puedo evitar siempre la pregunta de la semana os gusta que os caguen en la puta boca o por otro lado preferís es que son 120 pavos al mes es que habrá gente al año al año al año habrá gente acostumbrada a pagar el PS Plus el bajito que diga me paso al grande coño haz cuentas haz cuentas que vas al menos a pagar como un desgracia 120 pavos al mes me cago en mi puta vida eso es como la beta del coche pero si eso es el Movistar el Movistar full es verdad es verdad bueno nosotros nos marchamos hasta aquí fue un HB por hoy me han acompañado arrojita reseñas cortas es que ya me desborda ni se ha escuchado ni se ha escuchado lo que has contestado lo dejo así como para los perros malentendidos el ultrasonido y también arrobita pazos guión bajo 64 buenas tardes como se le escucha de vida yo estoy censurado poca broma eso no es fácil poca broma me he hecho daño en todos los dedos tengo todas las articulaciones de los dedos para tirar esto que estoy haciendo ahora se llama acting tengo un dolor ahora mismo por irme por dentro pues nos marchamos me he defecado un poquito encima nos vemos mañana aquí en Twitch y es por maníacos ¡Hala! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!